...directo de la situación en Libia a esta hora. Esta revolución que dejó al pueblo libio en un nivel muy alto, el nivel de la revolución. Ustedes deben cantar, deben bailar, deben estar listos, prepárense, deben estar alistados con este alma, con este ánimo tan alto, este ánimo que supera la voz de los cómplices. Miren en Europa, mírenos en Estados Unidos, mírenos en el mundo, mira cómo está Muammar Gaddafi entre sus masas que lo apoyan, entre el pueblo que lo quiere y lo apoya. Este es el pueblo libio. Este es el fruto de la revolución. Esta juventud apasionada, que tiene la dignidad, que tiene el honor, ellos son la historia pasada y presente. Son los nietos de Omar Muhtar, son los sucesores de aquel héroe. Han querido borrar los sacrificios pasados. Yo estoy entre ustedes para seguir la lucha. Vamos a vencerlos. Nosotros no vamos a abandonar a la tierra querida de Libia. Vamos a vencer cualquier intento externo, como lo hemos derrocado en el pasado. Vamos a enfrentar a la invasión americana, como lo hicimos en el pasado. Estas son las fuerzas invencibles, estas son las fuerzas de las masas, de la juventud. Una vida sin dignidad no tiene valor, una vida sin gloria no tiene valor, una vida sin banderas verdes no tiene vida en Libia. Las que representan la gloria, la dignidad, esa bandera Libia, verde. Los llamo, jóvenes, hagan lo que quieran en las calles, en las plazas, bailen, canten. Vivan la vida de gloria. Vivan con ese ánimo alto, con esa moral en alto. Muammar Gaddafi es uno de ustedes. Vienen de ustedes, bailen, bailen y canten. Sean alegres. Disfruten la vida. El presidente Muammar Gaddafi se dirige nuevamente al pueblo libio, señala que él es parte del pueblo.